¿Qué debemos hacer para agradar a Dios? Hay dos cosas principalmente que creo que debemos hacer para agradar a Dios. La primera es tener fe en Jesucristo y la segunda es desear agradarle con todo nuestro corazón. Es importante comprender que no podemos tener una cosa sin la otra. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Juan 6.28-29 leemos acerca de algunas personas que le preguntaron a Jesucristo ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo Esta es la obra de Dios que crees en el que Él ha enviado. Por lo tanto puede ver que Dios se agrada cuando creemos en su Hijo Jesucristo y no se agrada cuando no creemos. Podríamos hacer numerosas y benevolentes obras pero si no tenemos fe en Jesucristo Dios sigue sin agradarse de nosotros. Pero si creemos y confiamos en Dios y creemos en su reposo según Hebreos 4 nos sentimos tranquilos y cómodos en lugar de sentirnos temerosos y ansiosos en la vida. Nosotros creemos y Dios obra. Nuestro trabajo, el trabajo del creyente es simplemente creer. Recuerda que somos aceptados debido a nuestra fe, no debido a nuestras buenas obras. A los cristianos se los denomina creyentes. Si nuestro trabajo fuese hacer seríamos llamados hacedores y no creyentes. Muchas veces queremos hacer hincapié en lo que nosotros hacemos pero nuestro enfoque debería estar en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Podemos concentrarnos en nuestro pecado y ser desgraciados o podemos concentrarnos en el perdón y la misericordia de Dios y ser felices. Una vez que vemos esta verdad podemos disfrutar de nuestra relación con Dios. No tenemos que vivir bajo la presión de la aceptación según actuemos. Seguido de un temor al fracaso cada vez que nuestra actuación sea menos perfecta. No tenemos que ser adictos a la aprobación y estar preparados para obtenerla por cualquier medio. Si queremos agradar a Dios con todo nuestro corazón lo único que tenemos que hacer es creer en su Hijo Jesucristo y creer lo que Él dice en su palabra. Yo viví en el triunfo de actuación y aceptación por muchos años. Era adicto a la aprobación. Sentía que si actuaba bien entonces Dios y las personas me aprobarían y aceptaría. No me sentía bien conmigo mismo a menos que actuase bien. Y cuando no actuaba bien automáticamente suponía que Dios me rechazaba porque eso era lo que yo estaba acostumbrado con las personas. Una vez más la verdad estaba distorsionada para mí mediante un sistema de creencias erróneo. Dios no nos rechaza cuando cometemos errores pero si pensamos que Él lo hace si también sabemos que Él lo haga la mentira que hemos creído se convierte en verdad para nosotros. Yo una vez tuve una Yo una vez tuve una empleada que había experimentado mucho rechazo por parte de su padre cuando a ella no le iba bien en la escuela o no se comportaba perfectamente en otras áreas. El rechazo que se presentó en su infancia hizo que desarrollase algunos patrones de comportamiento que eran difíciles de entender. Cuando el rendimiento en su trabajo era menos perfecto yo sentía que ella se apartaba de mí y me rechazaba. Ella no solo se apartaba sino que también enloquecía por el trabajo intentando hacer más cosas. Ese comportamiento realmente me molestaba y hacía difícil para mí tener una relación cómoda con ella. Como jefe suyo me horrorizaba darle dirección o corrección sobre cualquier cosa porque sabía por experiencia cómo se comportaría. De hecho me horrorizaba hasta preguntarle cómo iba marchando varios proyectos porque si ella no podía no podía darme un informe perfecto se disgustaba aunque yo permaneciese tranquilo. Si le preguntaba sobre el estado de su trabajo el único momento en que ella parecía tranquila y feliz era si podía decirme que todo se había hecho y que se había hecho perfectamente bien. Yo no comprendía sus actos en aquel momento pero mediante la oración y hablar abiertamente finalmente descubrí que ella tenía mucho miedo a ser rechazada si no rendía perfectamente. Aunque yo no lo rechazaba su temor a ser rechazada me hacía apartarse de mí. Para empeorar más las cosas su retirada y su silencio entonces me hacían sentir que ella me estaba rechazando a mí o que yo había hecho algo mal. Su sistema de creencias era erróneo pero a pesar de eso se creaba una atmósfera incómoda en la que Satanás podía trabajar con facilidad. Yo no esperaba de ella que fuese perfecta pero ella lo esperaba de sí misma. Yo no lo presionaba. Ella se presionaba a sí misma. Aunque yo no estaba disgustado con su progreso ella suponía que lo estaba y reaccionaba conmigo consecuentemente. Su comportamiento realmente me confundía y me hacía no querer trabajar con ella. Afortunadamente ella al final aprendió a creer que yo le quería y le aceptaba aunque su rendimiento no siempre fuese perfecto. Eso nos permitió trabajar juntos con alegría por muchos años. Al igual que yo había aprendido antes en mi propia vida mi empleada tenía que aprender a creer lo que yo decía en lugar de creer lo que ella sentía. Debemos escoger hacer lo mismo en nuestra relación con Dios. Debemos aprender a confiar en la palabra de Dios más que en nuestros propios sentimientos. Muchas veces nos inclinamos ante nuestros sentimientos sin darnos cuenta de lo inconstantes e involucres que son. Nuestros sentimientos no son una fuente fiable de información. Dios nos ama y nos acepta incondicionalmente su amor no está basado en nuestro comportamiento. La Biblia dice en Efesios 1.6 que somos hechos aceptados en el amado. Como dije anteriormente es nuestra fe en Jesucristo la que nos hace aceptables ante Dios y le agrada y no nuestro comportamiento. No vivimos por fe si creemos en cómo no sentimos más de lo que creemos en lo que la palabra de Dios dice. ¿Cree usted al Dios de la Biblia o al Dios de sus propios sentimientos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!